Nosotros estamos trabajando en el marco de la ley 26.522 para presentar toda la documentación necesaria con vistas a acceder a una señal de televisión digital por aire. Y en función de esto estamos formalizando un conjunto de convenios. El primero de ellos es con la agencia oficial de noticias TELAM, con el objeto de tener un suministro fluido de información, de noticias, para alimentar el noticiero, que de acuerdo con las normas vigentes, de acuerdo con la ley y con la reglamentación de AFSCA, tenemos que poner en el aire como mínimo dos veces por día, media hora por vez. Así que es un placer, un orgullo poder colaborar de esta manera con la agencia oficial, recibir las informaciones, las noticias, los cables, y oportunamente darlos a conocer a través de nuestra señal de televisión. Para TELAM significa avanzar sobre la cuestión que nos ha llevado a recorrer casi 60.000 kilómetros por la República Argentina, que es la federalización de la información y fundamentalmente acceder a las nuevas voces que se están desarrollando en todo el país a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual. El Instituto Movilizador es un organismo que es central en el cooperativismo argentino. Nosotros hemos firmado un convenio con el INAES. El INAES nos ha vinculado con el Instituto Movilizador y ellos tienen la iniciativa de generar un medio de comunicación, un canal de televisión, y a partir de esa iniciativa nosotros le ofrecimos nuestros servicios. Gracias. Gracias.